hola que tal amigos de youtube en este vídeo quiero compartirles cómo pueden reparar los fusibles de hornos de microondas de una forma bien fácil y económica utilizando como resistencia este tipo de alambrito qué es tan delgadito como un cabello ok este este tipo de resistencia lo puede sacar de este tipo de del solder wick de la mallita para desoldar y aquí pueden sacar las resistencias para reparar fusibles de estos de esta de este rollito solder wick es el nombre con lo que le conozco removedor de soldadura con de esta mallita se pueden sacar los alambritos que se utilizan como resistencia para reparar fusibles esto funciona bien bien positivo en este momento voy a a reparar este fusible que no funciona no sirve y a veces es un poco complicado encontrar estos fusibles de hornos de microondas vamos a probar este para que vean que nos sirve y aquí tengo uno que está bueno como pueden ver el probador transmite un sonido si la parte está buena al cortocircuitar las puntas solo en este momento voy a reparar este fusible voy a enfocar un poquito para que se logre mirar un poco mejor si tienen flux si cuentan con flux se le aplica un poquito de flux aquí donde se le va a colocar un poquito de soldadura al fusible tengo aquí en mis manos ya la resistencia ya se me cayó bueno ya se me cayó y no la no la miro voy a tener que a tomar otra resistencia ok aquí ya tengo otra resistencia espero que no se me caiga ahora lo que voy a hacer es a colocar un poquito de soldadura una vez que ya le aplique un poquito de soldadura ahora voy a proceder a soldar la resistencia aquí ya soldeé un lado ahora me falta el otro aquí ya tengo reparado este fusible ahora voy a cortar el sobrante aquí tengo ya reparado el fusible lo vamos a probar con el probador como pueden ver ahí está una vez reparado el fusible les recomiendo recomiendo colocar cinta 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 aislante cortan un pedacito de cinta aislante lo colocan en esta parte de esta forma el fusible que reparé lo voy a poner en corto a propósito para que vean como se va a cortar la resistencia vamos a probarlo primero para que vean que está bueno ahora tengo aquí una batería de 12 voltios le voy a colocar 12 voltios y voy a hacerle un acercamiento aquí al fusible antes de colocar las pinzas de cocodrilo espero y se logre mirar en cuando la resistencia se funde una dos tres listo ahí está ya trono la resistencia si yo chequeo en este momento el fusible el fusible ya está muerto ya no sirve aquí está la resistencia cortada pues como ya pudieron ver amigos el fusible se abrió al colocarle allí corriente a producirle al producirle el cordón ahora ya pues lo voy a reparar y dejarlo guardarlo reparado soldamos una punta soldamos la otra y de una manera bien fácil y simple se repara en este tipo de fusibles listo ya no más le colocamos un poquito cinta aislante aquí está la resistencia no sé si se llega a ver a ver vamos a ver creo que aquí se mira la resistencia colocamos un poquito de cinta aislante y listo este fusible está listo para ser usado en el futuro de manera fácil utilizando como resistencia estos alambritos de la malla para desoldar nunca utilicen aluminio para reparar un fusible porque el aluminio es muy resistente y lo que van a hacer es a quemar más cosas usen este tipo de resistencia que les enseñe sacado de esta mallita solder wick de esta malla se sacan la resistencia para reparar los fusibles y y y y y